Truco con cebolla para las uñas. Cuando sepas para qué sirve esto me lo vas a agradecer. Te sorprenderá el resultado. En este vídeo te daré un tratamiento maravilloso para limpiar y tratar tus uñas. Fácil y rápido. Y lo mejor es que tanto hombres como mujeres lo pueden usar. Para empezar vamos a usar una cebolla mediana o media cebolla como lo estoy haciendo yo. La cortamos en cuadros. La cebolla cuenta con poderosas propiedades antibacterianas por lo que previene y combate afecciones como los hongos y bacterias y sirve para tratar las uñas amarillentas. Por eso también puedes aplicar este truco en las uñas de los pies. Otro ingrediente que usaremos es el aceite del cual sólo usaremos una cucharada. Puedes usar el aceite que prefieras, ya sea de coco o aceite verde. No importa la marca, yo usaré el aceite de oliva extra virgen. Este te ayuda a eliminar callos, el color amarillento y los uñeros que se forman alrededor de las uñas. También le añadiremos una cucharada de alcohol y un diente de ajo. Lo mezclamos todo y listo. Ahora aplicamos. Frotamos bien la cebolla para que nuestra mezcla entre bien en las uñas y pueda atacar los hongos, uñeros y elimine el aspecto amarillento de cada uña. Aprovecha y dime desde donde ves mis videos para dejarte un saludo especial en el próximo. El saludo de hoy es para Mari González desde México y para Blanca Chévez desde Costa Rica. Gracias a las dos por ver y compartir mis trucos caseros. Luego lavamos como de costumbre. Para finalizar y hacer que los hongos se eliminen mucho más rápido, a las uñas le aplicamos Vicks Vaporu y lo dejamos que actúe durante toda la noche. Para evitar que se esparza en la cama o durante el día, utilizamos medias. Ten en cuenta que esto no es magia y que dependiendo de cómo estén tus uñas, el efecto tarda más o menos en verse. Aunque por lo general se logran ver resultados a partir de la segunda semana de uso. Si llegaste hasta aquí, déjame la frase, quiero mis uñas sin hongos, para saber que viste el video hasta el final. Haz este truco, vuelve aquí y dime, Elizabeth me funcionó. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, búscame en YouTube como Remedios y Algo Más. Hasta aquí el video de hoy. Nos vemos en un próximo video.